está en una necesidad apremiante, ¿no? Porque en los chats se lee no me perdonan el alquiler de mi tienda, cerraremos el local, estoy sin trabajo, la situación está muy difícil. A lo que él, haciéndose el benefactor, responde ¿quieres que indague un espacio laboral? Es que más obvio no puede ser. Es un aprovechamiento realmente grosero, ¿no? Sí, por supuesto, una chica emprendedora que tenía un negocio que por la pandemia está cerrando y además está con deudas, etc., desesperada. Es una víctima de ese error, hay que decirlo con todas sus letras. Ella no es una cómplice, es una víctima directa de un acosador que tiene poder y usando mal ese poder está acosando a una mujer. El Ministerio Público tiene que actuar de oficio porque esta es una denuncia serísima. Es acoso sexual tipificado en el Código Penal. Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación, te comparto todos los detalles en la siguiente nota. En el programa Beto a Saber, el periodista y escritor Carlos Paredes denunció que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, acosó a Patricia Pérez Rafael, quien es su subordinada dentro de dicho partido. Carlos Paredes mostró algunos chats entre Vladimir Cerrón y Patricia Pérez Rafael en los que el líder de Perú Libre la acosaba. Otro caso que grafica muy bien el enorme respeto que profesa Don Bladi por la dignidad y los derechos de la mujer peruana es el de la señorita Merli Patricia Pérez Rafael, agraciada huancaína de 29 años, licenciada en administración, militante de Perú Libre e hija del exgerente de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Alberto Pérez Martel, durante la gestión de Henry López Cantorín, alcalde de Perú Libre, que fuera sentenciado junto a Cerrón por el caso La Orolla. En estas conversaciones de WhatsApp de mayo del año pasado, en pleno apogeo de la pandemia, una atribulada Merli o Patty Pérez Rafael le escribe al todopoderoso doctor y se atreve a relatarle sus cuitas financieras. Antes de que sea menester que se lo pidan, Cerrón ofrece raudos o ayuda a la jovencita en apuros, cuyos talentos al parecer ya venía monitoreando hacía rato. ¿Dónde vivas? ¿Y acá? Yo vivo en Auquimarca y estoy bastante mortificada. No me perdonan el alquiler de mi tienda y cerraremos mi local. Yo sin trabajo. La situación está muy difícil. Escucha, un problema, Patty. ¿Quieres que indague un espacio laboral? Chicas, si ustedes creían que ya habían oído los piropos más alucinantes, es porque todavía no las ha piropeado un comunista. Se te ve muy hermosa, muy mujer, en la plenitud de tu juventud. Muchas gracias, doctor. Me hace sentir muy bien. Al parecer, el acoso sexual habría rendido sus frutos, porque la señorita Patty resolvió su problema. Ella misma, a la chica, a la chica, a la chica, haciendo una actura, haciendo una actura, haciendo una actura. Ella nos ha pasado una vida para hacer el PSOE, lo que tiene, a este mismo, a que se acercan al poder. Hoy, Berly Patricia Pérez Rafael tiene por fin un buen empleo, pues ha sido nombrada asistente administrativa de la Oficina Logística de la Dirección Regional de Salud de Junín. Qué buena suerte, ¿no? Linda, pero hay un problema. ¿Cuál? Mucha ropa, porque no te sueltas conmigo. Ahora, dentro de todo lo escandaloso que es este caso, creo que lo más indignante, Carlos, es que este sujeto se aprovecha de la necesidad de una persona que, por culpa de la pandemia, está en una necesidad apremiante, ¿no? Porque en los chats se lee, no me perdonan el alquiler de mi tienda, cerraremos el local, estoy sin trabajo, la situación está muy difícil. A lo que él, haciéndose el benefactor, responde, ¿quieres que indague un espacio laboral? Es que más obvio no puede ser. Es un aprovechamiento realmente grosero, ¿no? Sí, por supuesto. Una chica emprendedora que tenía un negocio que por la pandemia está cerrando y además está con deudas, etcétera, desesperada. Es una víctima de Cerrón, hay que decirlo con todas sus letras. Ella no es una cómplice, es una víctima directa de un acosador que tiene poder y usando mal ese poder, está acosando a una mujer. Habría que preguntarle a Verónica Mendoza, que es defensora de las mujeres, progresista y que hoy es su socia política, ¿qué nos dice de este caso? Por favor, que la investigue, ¿no? Que hable con esta señora o esta señorita y podamos tener una investigación inmediata. Insisto, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio porque esta es una denuncia serísima. Es acoso sexual tipificado en el Código Penal vigente. Ahora, en Huancayo, en Junín, este tipo de prácticas de Cerrón son harto conocidas, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es Vox Populi, así como el maltrato a su esposa, el acoso, su conducta permanentemente machista, ¿no? Vemos como a periodistas de la zona también ha insultado, ha vejado con este tono misógino, ¿no? Incluso hay actualmente regidoras y consejeras regionales que antes eran de su partido, que son disidentes porque no están de acuerdo con sus medidas, que también las manda a golpear, las manda a atacar. Realmente es un peligro para la sociedad de Huancayo, el señor Cerrón y su clan familiar que ha tomado por asalto la región y que hoy quiere tomar por asalto el país, ¿no? Ahora, Patricia Pérez es en este momento militante del partido. Sí. Entonces, digamos que la línea de mando está por partida doble. Por supuesto. Porque es una autoridad, bueno, en este momento se sabe, pero es una autoridad, y también es la autoridad máxima del partido. Entonces, prácticamente está en una posición como de un rey de suelo, ¿no? Que puede decidir sobre la vida de sus súbitos y vaya que hace lo que le da la gana. En el partido es su subordinada, la víctima de Cerrón, y en el aspecto laboral, él tiene posición de dominio, porque él es el jefe, el mandamás, de los directores de la sociedad de beneficencia, que son cuatro sobre cinco, que definen quién entra a tal puesto o no. Ahora, la respuesta, si es que la hay, será, Cerrón no tiene nada que ver con la campaña, el candidato es Pedro Castillo, ¿verdad? Eso es lo que van a decir. Sí, pues, pero Cerrón es el presidente del partido, ¿no? Y el que ha hecho el plan de gobierno, que dicen que no lo van a variar. Bueno, ya tenemos que estar preparados para la respuesta, que será cartas notariales, ¿no? Empapelamiento, demandas, lo que él está acostumbrado a hacer, ¿no? Porque a los periodistas de Huancayo, y he hablado con dos de ellos, a uno le han puesto una bomba en su casa, y a otro no lo han tirado, lo han tirado, lo han tirado, lo han matado para matarlo. Y tanto se ha asustado el colega, que ha abandonado el oficio de esto, y se ha ido de la ciudad de Huancayo, vive en otra ciudad que no pudo revelar, porque sigue con susto, con miedo, y pensando que su vida todavía corre peligro. Entonces, en este caso, Carlos, decir que es una asociación ilícita para delinquir, o una organización criminal, como le gusta decir al fiscal José Domingo Pérez, nos quedamos cortos. Esto es una mafia. Es un clan familiar mafioso que ha tomado el poder de la región junín absolutamente, y que quiere tomar el poder del país. Escalofriante. Sí. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!